Back home to you Hey chincuelos, ¿cómo estamos el día de hoy? Yo estoy muy bien, yo soy Lorenzo Vlogs para los que no me conozcan Y hoy en este video vamos a hacer algo muy diferente Lo sé, siempre hago con mis cosas diferentes Pero espero que les guste Y antes de seguir tengo que mencionarles a ustedes Que en esta semana le hice unas bromas a un amigo Y estarían apareciendo justo ahora O esta O esta O esta O, ok, ya me excedí Bueno, yendo al grano, lo que vamos a hacer en este video va a ser Como lo leyeron en el título del video Un tutorial de cómo hacer este gran cuadro Como puedes ver este gran cuadro Es muy decorativo para tu cuarto Y pues nada, vamos a ver cómo se hace Así se hace este gran cuadro Lo primero que hice fue hacer el bofeto O dibujar, en mi caso, el logo de mi canal Estuve ahí de ayuda con una imagen que puse en la computadora Tú puedes hacer tu propio logo O puedes poner todo tu nombre completo Pero eso sí, como puedes ver en la imagen Hay dos rayitas, sí Esas dos rayitas son la medida del marco que yo utilicé Y esa fue mi día Para no hacer más grande el dibujo Bueno, una vez hecho ya tu bofeto Lo que vas a hacer Para los que no sepan qué es bofeto Es el dibujo Utilizar cinta de maestro Y ponerla alrededor de tu bofeto De esta manera Sí, de esa manera Una vez hecho eso Pues lo que yo hice Es ponerme a cortar a veces trocitos de cinta Porque también estaba poniéndole por dentro Pero ahí, eso sí Ese tipo de cinta ya era diferente Y es esta cinta Que está muy delgadita Me encanta bastante usarla Porque aparte de que no pega tanto Pues no traspasa la pintura a esa cinta Y pues te queda muy bonito tu trabajo La fui poniendo en fragmentos De la parte de adentro del círculo En donde va la Lila B de Lorenzo Blocks Y el resultado final es este Ok, una vez hecho esto Ya podemos ir ahora sí A la sala de pintura Las pinturas que vas a necesitar Van a ser los siguientes colores Morada Roja Azul Y blanca Esos son los colores que yo voy a utilizar Para hacer el efecto galaxia Tú puedes utilizar los colores que tú quieras Ya que es tu propio objeto Y bueno, lo que vas a hacer es Agarrar una esponja Lo que yo hice con esa esponja Voy partiendo a la mitad Para poder usar esos dos pedazos De diferentes colores Y lo que hice fue jugando con los colores Así que si los mezclas No te preocupes Eso es bueno Se va a ver más padre Lo que hice fue mezclando los colores De esta manera Hasta que me quedara el resultado Que yo quisiera Que fue este Y lo que hice después Fui a agarrar un cepillo de dientes viejito Que yo tenía por ahí Le puse pintura blanca Y le fui dando algunos toques Haciendo este movimiento En todo el bofeto Hasta que quedaran como tipo estrellas Y una vez hecho todo esto El resultado final sería este Y bueno Una vez hecho todo esto Tienes que dejarlo secar Durante todo un día completito Para que la pintura no quede tres Así que una vez hecho eso Te esperas al siguiente día Y quitas la cinta Con mucho cuidado En esta parte del video Puedes ver que lo puse En cámara rápida Ya que me tardé como 10 minutos En quitar toda la cinta Y el resultado final fue este Me gustó bastante Porque queda muy bonito En tu cuarto Aparte Te entretienes bastante Haciendo todo esto Y como pudiste ver Yo lo firmé Con la firma de Lorenzo Vlogs Obviamente Y también puse la fecha En el que lo acabé Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este gran tutorial Ahorita aquí estaría apareciendo Una encuesta En la que te estoy preguntando Si quieres que haga más tutoriales Como estos Y bueno Como siempre les digo Suscríbete Activa la campanita Y regálale un buen like A este video Compártelo Y bueno Espero que les haya gustado bastante Nos vemos Adiós Cuídense Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!